Pero hola, escuchame, venimos acá a gozar de México, el peso mexicano, el super peso, la comida, todo eso, la espectáculo. Así como ven, estoy en el estado de Chiapas, México, acompañada de mi amiga Luz Carreiro. Hola. Chiapaneca, pura cepa. Sangre, pozor, huesos de ámbar. Ella va a ser mi guía local y el día de hoy vamos a probar verdadera gastronomía chiapaneca. Así es. Algo que es muy curioso en México es que cada estado tiene toda una gran variedad de gastronomía. O sea, no es de que un platillo, es una gran variedad de gastronomía por estado. Así que aquí te vamos a dar unas aguas frescas, unas botanitas, carnitas, dulces típicos, de todo para que disfrutes. Suena delicioso y además vamos a conocer un poquito más sobre la cultura, sobre la vestimenta, los bailes. Y de esta manera vamos a hacer esta introducción a la cultura chiapaneca. Me parece excelente. Vamos con todo. Me siento como que no sucedí 500 años. Esto tenemos que aprender a prepararlo. Es un arroz con leche más líquido. Mi platillo favorito en el mundo. Dándolo todo. Recuerdo el pollo de papas al orden de mi mamá. Estas son las tres aguas frescas más distintas de chiapas. Está la horchata que es como agua de arroz. Está el tazcalate y está el pozole. El pozole es de cacao. El pozole es una bebida prehispánica que era dada a los nómadas para que se pudieran refrescar en protisa. Y lo tradicional es que la sirvan en una jicarita de estas. Entonces nos van a tener que probar entre los dos. El tazcalate también es a base de maíz y cacao, pero es diferente elaboración al pozole. No, 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 son todas aguas frescas. Son todas bebidas. Aguas frescas. Con el honor de probar las aguas frescas, las tres típicas de chiapas, primero la horchata. Este es el arroz. No le doy presión, ¿eh? Es lo que dice el negocio. Ah, pero es imposible que no le guste. Es luchísimo. Es un arroz con leche más líquido. Sí. Es espectacular. Eso es el tazcalate. ¿Tazcalate? Tazcalate. Tazcalate. Tiene cacao y canela. Maravilloso. Y este es pozol. Ojo, pozol, no pozole. Pozole es una sopa. Ajá, pozol es una sopa. Se sale mal. Argentina prueba pozol y se tira. Lo desprecia. Olor más fuerte. Se le está tomando. Es una cata de agua fresca. Igual me parece alucinante. Me siento como que estoy, no sé, ahí 500 años. Rico. Muy particular. ¿De qué es? Cacao. Maíz de cacao. Ah, el maíz. Maíz, claro. Mariano es buena tortilla en el fondo. Sí. Es como una agua de tortilla. Claro, por eso me parecía particular. Bueno, ¿cuál fue tu favorito? Primero, segundo y tercer lugar. Primero, porque me gusta mucho la canela. Segundo, porque me gusta la roja de leche. Este me parece rico, pero es como que... Claro. Más raro, sí. Pero todo es refrescante. Muy rico. Muy rico. Hola, primero, pues. Sol. Es como una chocolatada. Esto está buenísimo. Esto de chocolatada es... Me da huevadita, pero está bárbaro. Sí, fresca. Mucho más rico de lo que esperaba. Me encanta. ¡Guau! ¿Esta es la que menos te gustó? No me juzgues. Que tengo como soy. ¡Guau! 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 Este es más suavecito. Sí. Como un arroz con leche, ¿no? No. Este tiene mucha mística igual ahí. Sí, sí. Y esto parece como una michelada, boludo. Sí, 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 sí. Buenas noches, compadrito. Bonita que está la fiesta, ¿pues, compadre? Buenas noches. Este es más raro. Dale, pasó al revés. Sobregusto, no hay nada escrito. Fíjese que no, compadrito, pero... Me gusta más este, te digo. El pozole, ¿eh? Tu primer, segundo y tercer lugar. El pozole, el arroz con leche y... La michelada. Y la michelada. ¡Ey! Esta fue la primera prueba. Pozole. ¿Primero pozole? Sí, no hay de otra. ¡No, pozole! Mi opinión fue muy bien. No, ya estás cancelado de chía, pero... No hay salsa de chiqui, bolitas de maíz. Ah, pero no hay salsa de chichicán. Y hay como pelotito, mochazado y todo eso. Muy sustancioso, ¿eh? Ah, no, el tajalate también. Una sopa, pero no se viente qué. Tiene maíz y algo verde y está rica. Esto, tenemos que aprender a prepararlo. Es buenísimo. Tienes que aprender al de los recetes y después no cocinas a todos allá. ¿Qué te gusta? Pues eso de la palabra. Me comprometo, porque me encanta. Tienen que probar el tícter. Muy bueno. No, 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 la mía no. ¿A todas? ¿Estás comiendo? ¿A la vasita rellena? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Es mi platillo favorito en el mundo. Se llama Píxte y es como un tamal de elote, vaya. Es dulce y se come con crema y queso. Así que por favor, hagan el honor. Les voy a convidar porque este es para mí, ¿eh? Píxte. Píxte, tamal de elote. A la cual un macebo al quedar prendado a los pintados de casa, que no venga como insiste. Es muy peligroso traer a un gordito como yo, en un lugar donde la comida es tan deliciosa. Lo voy a lavar todo. Me gusta este detalle, que te trae como quesito fresco y ya lo pade. Tiene que ser. ¿Y que si me lo traigan a mí? Es participativo esto, es interactivo, ¿sabes? Ayúdanos a conservar nuestras canciones, la mejor forma de no perder nuestra identidad. Dándolo todo. No se cuestionó nada y se fue a sentar, ¿eh? Él no sabe lo que va a pasar. No miedo. La gente está con cara de lo que le va a pasar. Que no sea agua fría, por favor. No llores, amiga mía. No llores tu soledad. Que tus amigos de las pichanchas, les deseamos felicidad. Aro, oro, oro, oro. Y el alabanza cogeo, y el sol tan capacitado, han hecho que en este día me olviden el festejado. Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Te asustó, Gabriela de plan B. Esto es un loco amigo. No. Oh, estuvo. Yo te invito a que le pongas un poquito de chile. No, reparo. ¿Qué es el plan B? ¿El corazón qué? Un corazón oscuro. ¡Qué bonísimo! El chile es chilesimo, joven. Que es una comunidad de aquí, de los Altos de Chiapas. ¿Qué vaina? ¿Por qué tanto? ¿No lo avisaste? Bueno, me venías diciendo que tenías hambre todo el día y dije, ¿para qué comas bien? Bueno, aparte, le robaba de su plato, ¿viste que le quiere decir? Todo es horrible. ¿Tamal pizza? ¿Tamal pizza? ¿Tamal pizza? Qué feo que es repetir un chiste más o menos. Se ve buenísimo. Tiene como puré de tomate. ¿Qué tiene? ¿Como ricota? ¿Quesito? Es como una fiesta hecha de tamal. Tiene queso, puré de tomate. Una verdura. ¿Está bueno amigo? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Has probado? Sí, el tomate queda buenísimo. Es un pollo como al horno, muy crocante, muy sabroso. O papas, me recuerdo el pollo con papas al horno de mi mamá. Es el famosísimo, el cochito chapanego. El cochito. ¿Sabes qué? Es preparado como a fuego lento debajo de la tierra. Ah, tienes todo ese arte. Sí. Vamos a ver ese taquito. A ver si ya, cuarto viaje a México, a ver si ya aprendí a hacer un taco. Voy a seguir haciendo un papelón. Ustedes opinarán del otro lado. Si esto está bien o no está bien. Mirá, mirá, mirá. Yo voy muy de sempre este trabajo. Voy a poner habanero. Si vienen a México o si vienen a Chiapas especialmente, denle su oportunidad a la gastronomía local que es deliciosa, riquísima. Siempre con la base mexicana. Maíz, limoncito, picante. Pero con su sabor distintivo, con su sabor local, realmente delicioso. Y además nos están tratando increíbles. Así que a disfrutarlo mucho. Quiero ver cómo hacés tu taco y quiero competir. La toma y cuando entramos que te... Lo perece a armar el taco. A ver cómo te va, pichón. Yo soy maestro de la mano del taco, ¿sabías? Si sos un maestro, eso lo va a decir la gente del otro lado. Lo van a comentar. Team Hugo, Team Coco, quién hizo mejor el taco. No, y está bien la técnica de poner los dedos atrás. Ah, toma. Todavía no sé cómo hacer para que no me chorree un poco el taquito. Es una técnica. Es parte del taco. Sí. Ah, ¿sí? ¿es normal? Sí. Ah, bueno, soy mexicano. Es bueno eso. Es bueno eso. Pero está bien la técnica que estás haciendo así, agarrando así. Y dale. Ya gané. Y dale. Algo que no se ha dicho aquí. Pero el taco de pie sabe mejor. Comer un taquito así de pie en la calle... ¿Puedes quitar de pie? Yo pensé que te comías un pie. No, no, no. ¿Quién hace eso? Me voy a calparlo con las patas, boludo. Te lo juro. Sí, claro. Ahora se sacan las zapatillas del taco. Podríamos hacer esa competencia, pero hay que lavarse los pies primero. El taco de pie... Comerlo de pie. Parado. En la calle, parado, en un puestito. Así, el taquito. A mí en Ciudad de México me sorprendió un poco que en cada esquina realmente hay una taquería, hay un puesto de comida callejera. Y la magia del taco es en la calle. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, el taco de restaurante es rico. Puede ser una versión más fresa del taco. Pero por eso yo digo que el taco empieza a ver más rico porque es ese taco callejero que tiene un poco de humo, de smoke, de ciudad, de cochinada, que le da ese saborcito rico. Estás haciendo pasar vergüenza. Voy para de comer. Eso está re bueno, boludo. Después te quedas porque nos dicen hambrentinos. Pero boludo, escuchame, venimos acá a gozar de México. El peso mexicano, el súper peso, la comida, todo eso, el espectáculo. Es como un quequito. Tiene canela. Eso nos gusta. También una alegría. Es una torta para los argentinos, un queque para los peruanos. Pan de elote. O sea, tiene maíz. Muy húmedo. Mirá, se chorrea. Dulce, eh. Muy bueno. Y la mitad del merengue que me dejó luz. Turrón. Es mucha alegría. Son como palomitas con caramelo. Muy bueno. Está buenísimo. Nosotros comeríamos en Navidad esto y le diríamos turrón. Mmm. Eso delusó palomitas. Tal cual. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Muy rico todo. Realmente lo hemos pasado muy pero muy bien. Gracias Camo, Gabi, Huguito, Vi. De esta manera nos despedimos. Hemos comido realmente delicioso. Tenemos la panza llena del corazón. Muy pero muy contento. Ustedes no olviden suscribirse al canal y darle like a la campanita. Nos vemos el próximo domingo con más videos de Cocotrix. ¡Gracias!